Hoy tenemos a un invitado al que conoces muy bien. Sí. Él es guionista, hablabas antes de mujeres guionistas, Carlos Portela. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues muy bien acompañada, como siempre, en nuestros minutos de cine, de series, por David Pérez. Y me gustaría que nos contaras muchas cosas. Pero la primera, ¿cómo lo están pasando los guionistas, como tú, en este momento tan difícil para poder escribir, en momentos donde todo se hace a través telemático? ¿Cómo lo estáis pasando, los guionistas? Bueno, la parte, digamos, menos traumática, quizás, es la de trabajar en casa, porque muchas veces estamos acostumbrados a escribir en soledad o en casa, no en oficina. Pero la otra parte es la de, bueno, lo que está tocándole a todo el mundo, que dicen que está quedando sin trabajo, que está sufriendo ERTE. Entonces, bueno, también se ha parado el sector audiovisual, ahora se está, otra vez, iniciando la actividad y eso os ha supuesto un palo gordo para mucha gente. Bueno, tú eres uno de los grandes guionistas de este país, ¿verdad, David? Bueno, a mí personalmente me encanta su trabajo. Sí que es cierto que se nos ha ocurrido llamarle hoy, no solo por su trabajo, sino porque la semana pasada hablábamos con Antonio Hernández, que está dirigiendo, ha dirigido a Las Chicas del Cable, se va a estrenar, ayer se ha hecho oficial, aunque Antonio nos lo desveló un poquito en Pesicomité. Nos dio primicia el 3 de julio. La semana pasada. Y Carlos ha estado desde la primera temporada, en todas las temporadas, ha trabajado, ha hecho algunos episodios, y sí que me gustaría un poco que nos hablara, quizás no solo de esta última temporada, Las Chicas del Cable, que no ha estado tan implicado en él, sino un poco en el desarrollo de una serie, cómo se piensa desde el principio en ella, cuando hay un grupo tan grande de guionistas detrás. Mira, David, tu cámara es aquella, porque si no estás ahí de perfil y no le decís. Cuéntanos, cuéntanos, Carlos. Pues nada, no, es decir, que he estado sobre todo vinculado a la primera y a la segunda temporada, aunque he hecho también una colaboración en esta última temporada, precisamente la que se va a estrenar. Y la verdad es que, bueno, fue un montón de desafío para los, bueno, para el equipo creador, que era Teresa Fernández, Ramón Campos y Gemma, que va a Neira, y nos llamaron, bueno, nosotros trabajamos habitualmente con otros guionistas con ellos, yo ya he trabajado con ellos en Velvet y he vuelto a trabajar también en la recolección y demás. Y bueno, pues esta era particularmente, digamos, arriesgada por lo que suponía, porque era la primera serie española que se hacía para Netflix y era una apuesta, yo creo que no solo de la propia, de Bamboo, la productora, sino de un poco, bueno, la tarjeta de visita de todas las series españolas, ¿no? Entonces eso implicaba, yo creo que una gran responsabilidad. Entonces el trabajo, pues, fue arduo, porque además todavía no existía Netflix España como ahora y había que hacer la comunicación directamente con los americanos, entonces había todo un proceso de traducir las cosas en inglés, de vuelta, reuniéndose en varios idiomas y bueno, siempre lleva todo mucho más tiempo y a veces puede haber pues siempre por medio algún que otro desencuentro, porque no sé, digamos que la importancia está en los matices a veces, entonces llegar a ese, pero bueno, bien, o sea, la verdad es que fue un trabajo súper interesante, un desafío y la suerte es que salió bien y tres años después estamos ahí, esperando al final. ¿Qué es lo que más se valora de un guionista? ¿Qué tenéis que tener? ¿Qué es lo que más los que os contratan, los directores, las plataformas, en este caso las productoras, cuando os llaman a ti, Carlos o a otros, ¿en qué se fijan? ¿Qué es lo que valoran más? Bueno, yo creo que, por un lado, que sea es idóneo para el proyecto que se pide, porque claro, los vídeos tienen personalidades muy distintas y a lo mejor tú puedes ser muy bueno o muy buena escribiendo comedia, pero no tan bueno escribiendo historias de amor o acción o lo que sea. Yo ahí no creo que haya una cuestión ni de edades ni de sexos, creo que hay gente que tiene talento para todo, gente que tiene talento específico para la comedia o para el drama, entonces, bueno, creo que lo principal es eso. Después, intentar entregar en fecha, que es muy importante. Y entender, yo creo que hay una cosa de la que no se habla mucho que es entender lo que la gente o lo que el productor o el creador o la persona que encarga la serie te pide, ser capaz de entender lo que el otro quiere. La verdad es que es curioso que ahora mismo coinciden varias series en las que has estado implicado como guionista en Netflix, en Movistar, en HBO, porque tenemos también Auga Seca que se ha subido recientemente. Ah, es verdad. ¿Cómo es trabajar y la presión que puedas tener para estas grandes plataformas? Porque antaño eran series para canales en abierto que tenías una audiencia, pero ahora, sabiendo que hay millones de espectadores en todo el mundo que pueden ver tu trabajo, ¿hay cierta presión adicional? Pues, mira, yo creo que es al contrario, yo creo que, vamos, desde luego, hay una cosa muy buena en las plataformas, que claro, yo creo que hay una implicación también más grande por parte de la gente de las plataformas y yo creo que hay gente que tiene mucha experiencia específica en el tema de series porque mucha viene de los canales y bueno, por lo menos para mí, yo creo que para todos los compañeros, el tema de no tener que estar pariente al día siguiente de la audiencia, esto nos ha dado noches de sueño, porque antes era terrible, es decir, evidentemente tiene un resultado igual al final, porque si la serie funciona o no funciona, aunque no tengas los datos o tú no recibas los datos exactos, si te dicen si ha funcionado o no ha funcionado o lo que sea, pero esta dictadura, digamos, del número de la mañana siguiente es un alivio no tenerla. Porque además hablamos muchas veces de los directores que parece que llegan al plató, están con sus actores, ruedan, hacen su trabajo y se van, pero los guionistas, a mí me asombra que mucha gente piensa que un guionista se sienta, escribe una temporada entera de una serie y se va, pero son muchos guionistas los que están detrás de una serie, tú puedes escribir a lo mejor solo unos pocos capítulos de una serie, entonces, ¿cómo se compagina que sepas que alguien ha escrito el anterior, tú escribes el siguiente, cómo enlazáis para que no haya cabos sueltos? Bueno, pero soy un coordinador normalmente, un productor ejecutivo o ambas cosas, que son los que se encargan de que haya esa continuidad, a mí me ha tocado ser coordinador y productor ejecutivo en algunas series y bueno, pues el trabajo es precisamente ese, o sea, que haya esa uniformidad y que no haya disfunancias en lo que es, digamos, la temporada o la serie en general, pues claro, ya te dan, aparte existe ahí, bueno, si ya entras en la temporada 2 o en la temporada 3, pues ya hay un material previo de, no solo de lo que haya emitido, sino de lectura, porque puedes trabajar, yo creo que es más difícil cuando entras en una serie, pues en un capítulo 3, capítulo 2, porque no hay nada robado, no hay nada grabado y es todo, digamos, está como más en concepto en el aire, Ahí yo creo que es, bueno, cuando la serie está cogiendo su personalidad y un poco su carácter, yo creo que es un momento más complicado. Bueno, son los que nos hacen vibrar y suspirar, son los que crean las tramas. Son los que están detrás de todo lo que disfrutamos. Efectivamente, estáis absolutamente detrás de todo. Gracias, Carlos Portela, por haber entrado en directo, vamos a ver en esta sección de David Pérez del cine, de series, estáis en lo más alto aunque estéis pasando estos momentos como todos tan difíciles y tan complicados. ¿Valga desde aquí nuestro reconocimiento? Sí, por supuesto, muchas veces no se valora tanto el trabajo de los guionistas cuando sin un buen guión una serie se va a la audiencia mínima. Todos es lo primero que ven, un buen guión que les impacte, un buen guión de Carlos Portela. Gracias. Un beso. Muchas gracias. Adiós.